A modo de introducción, quería comentarles varias cositas que tienen que ver con el taller de hoy y con la evaluación de la próxima semana. Bueno, primeramente comentarles que estamos comenzando el segundo tema de la asignatura, con el taller que vamos a ver hoy. Es el segundo taller de este tema y fundamentalmente está centrado en el uso de modelos para estudiar equipos que impulsan fluidos, ya sea fluidos incompresibles como en el caso de los líquidos o fluidos compresibles que en el caso de las mezclas que están en fase gaseosa. En este segundo caso, nosotros podemos encontrar modelos para compresores, modelos para turbinas y dentro de los compresores un modelo particular que es para compresores de múltiples etapas. Entonces vamos a ver hoy algunos ejemplos que permiten revisar estos modelos y además en el caso de las bombas también vamos a hacer la simulación de un equipo de bombeo. A ustedes les queda como tarea independiente estudiar y tratar de resolver de manera independiente y valga la redundancia, el sistema que nosotros estudiamos durante la conferencia, que le dedicamos bastante tiempo ayer a ese sistema de bombeo. ¿Por qué razón? Porque ahí entramos en los detalles de las tuberías. No obstante, hoy podremos modificar algunos de estos ejercicios para incorporar o al menos para revisar dentro de las tuberías cómo se definen, por ejemplo, los accesorios, las tuberías, dónde uno incorpora si hay una diferencia de nivel entre la tubería y el equipo de bombeo. Esos aspectos los podemos revisar hoy, podemos hacer una modificación de este ejercicio para incorporarlo y al menos poder ver esos elementos y que ustedes lo vuelvan a repasar. Ahora, nada de lo que hagamos en el taller sustituye el estudio independiente. O sea, quiero ser muy enfático en ese aspecto porque de la primera evaluación pude notar que no todos los que están tomando el curso están revisando los materiales. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que revisen los materiales, los materiales que están en el canal de YouTube, los materiales que son la conferencia que grabamos ayer. De hecho, se la voy a subir porque no sé por qué razón, pero demoró mucho ese archivo en convertir. Se lo voy a subir al canal de YouTube hoy. Voy a hacer una pequeña modificación ahí el video y ahí se lo subo al canal de YouTube y ya con eso van a tener todos los materiales necesarios para estudiar para la evaluación de la próxima semana. La evaluación de la próxima semana, ya déjenme revisar para hablarles exactamente con detalle sobre ese certamen, que es el primer certamen del 2021. Ok, aquí lo tengo. Este certamen cuenta con, este, aquí está, este es el correcto. Este certamen cuenta con uno, dos, tres ejercicios. Es un certamen de tres ejercicios. El primero de los ejercicios tiene que ver con un sistema completo de bombeo y que además incorpora algunos modelos simples como los que vimos en la primera clase. En este sistema, obviamente, vamos a estimar las caídas de presión, vamos a tener que incorporar características de las válvulas y todo. Y sacar un reporte que tiene que ver con los resultados del sistema de bombeo y además vamos en ese primer ejercicio a estimar las propiedades de mezclas también. Sacar diagramas TXY, todo lo que vimos en el primer test. Después tenemos un segundo ejercicio que también tiene que ver con un sistema de bombeo donde nosotros vamos a evaluar dos equipos de bombeo y decir cuál de ellos se adecua al sistema que yo estoy resolviendo y por qué. Y por último, tenemos un tercer ejercicio que tiene que ver con el tema de las válvulas y donde nosotros vamos a revisar el comportamiento de una válvula. Esos son los tres ejercicios que van al certamen. Son ejercicios relativamente cortos y que yo creo que si se preparan bien, los pueden resolver sin ningún tipo de problema. Le va a ir muy bien. ¿Ok? ¿Profe? Sí, dígame. Profe, una pregunta. ¿De qué hora y qué hora va a ser el certamen? El certamen, muy buena pregunta. Va a ser durante los... voy a revisar bien para no equivocarme, pero va a ser durante todos los dos turnos de taller. O sea, empieza a las 14 y 10 y termina a las 17 y 30. Le voy a dar harto tiempo. Entonces, déjame... Ya, profe. A ver. Sí, exacta. Es como te digo. Como es el martes, aprovechamos y empezamos 14 y 10 y terminamos 17 y 30. Tienen cuatro horas para resolver el certamen. Y no tiene preguntas aparte teóricas. O sea, no va a tener preguntas de marcar, ni nada. Va a resolver los ejercicios que están ahí. Eso sería todo. ¿Alguna otra consulta antes de empezar con el taller? A resolver los ejercicios. Profe, los nombres y la misma metodología que para el test. Eso, pero eso no te preocupes. Eso lo conversamos ese día y al inicio. Pero sí, ahí yo les aclaro eso. No se preocupen. Por esos detalles no se preocupen porque ahí lo vamos a ver con tiempo. Vamos a dedicarle unos 10 o 15 minutos a hablar de eso. Pero siempre, miren, yo les recomiendo que siempre que ustedes resuelvan ejercicio en ASPEN, los ponen... O sea, usa la nomenclatura. Ejercicio 1. Por ejemplo, en este caso, Trabajo Control 1. Ejercicio 1, por ejemplo, y el apellido de ustedes. Y eso lo meten dentro de una carpeta que diría, Trabajo Control 1, apellido inicial del nombre. Y lo suben. Y ahí para mí es muy fácil poder calificarlo. Así hicieron mucho. De hecho, no tuve casi cero problema con el test. Ah, entonces ahora las carpetas o cosas que estén dentro de esa carpeta con nomenclatura, no tiene que llevar ninguna nomenclatura especial. No, como te decía, por ejemplo, te voy a hacer un esquema acá en la... Y de todas maneras, como esto queda grabado, estaría bueno. Si yo le voy acá... Porque el test, sufrí mucho con eso. Fue un sufrimiento eterno. Mira, mira. Tiene una carpeta. Voy a crearte una carpeta. Y esta carpeta se va a llamar... ¿Es Rodrigo el que habla? Sí, sí. Ya, Trabaja Control en clase 1. Y yo le pongo acá, Cramer R. Entonces, vamos a... Dejamos poner la letra más chica. Esta sería tu carpeta WinRAR, ¿verdad? Exacto. Y dentro de esta carpeta, tú vas a tener... Archivos o surcarpetas con los siguientes nombres. Vamos a la archivo. Ejercicio 1. Trabajo otro en clase 1. Puedes ponerle incluso así. Rodrigo, grabar. Ya. Y como son 3 ejercicios, va a tener 2 y 3. Y además, estos son tus ficheros de Aspen, ¿viste? Ya, sí, sí. Ok. Ok. Ya. Ahora voy a seguir para que ya quede la estructura completa. Esto le vamos a poner un colorcito bonito. Ajá. Esto que está en naranjo son sus archivos de Aspen. Y después van a tener un cuarto archivo, que es el Word. Exacto. Que es donde está el reporte. Donde le piden que peguen figuras y cosas como lo trae. Entonces, a este tú le puedes poner ya tu... Ese es tu trabajo control 1. Camera. Y este Word lo ponemos de otro color. Eso es lo que va a ir dentro de su directorio raíz, llamémosle, que va a ser un WinRAR. Entonces, este les queda. Esto es... Punto RAR. APW. No puede ser... Profesor. Espérate. No puede ser APWZ. Es APW. Ahora sí, dígame. Disculpe. Profesor. Hay gente en lista de espera, por si acaso. Sí, sí. Esos pierden porque no iban temprano. Ajá. ¿Y lo otro? Ya, gracias. Y otra consulta. APW dijo, pero en el test anterior pidió uno en APZ, ¿no es cierto? No, APW era el anterior. Pero hubo varios... Ah, que había uno que decía. Sí, había una pregunta que decía. Ya, pero es APW. Ya, ok. Pero quiero que me consulta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos archivos? Porque cuando, claro, yo lo grababa como el otro, me decían, no, la sedato se tomará desde otra parte. No, el tema de la APWZ es que te salva lo que tú has hecho en el aspecto, que has salvado, pero no puedes reiniciar los... O sea, te reinicia los cálculos. Yo no voy a ver el último cálculo que ustedes hicieron, sino que cuando yo lo abro, lo tengo que volver a correr y es como que parte de cero. No vi lo que ustedes hicieron, ¿me entienden? Ah, ya. ¿Profe? Sí. ¿Eso influyó en la nota? No. No, no. Así que como yo le había preguntado, igual más esto ahora. Lo que pasa con lo de la nota es que ¿a quién le pudo haber influido eso en la nota? Al que no resolvió, copió el... porque yo preví eso, porque eso sucede mucho, que se equivocan en esa extensión. Es muy fácil equivocarse. Entonces, por eso yo les pido a veces, recorten la figura y péguenla en el Word. Sí. Porque si se equivocan, cuando yo voy allá, yo digo, bueno, ya, siguieron todos los pasos. Y claro, se equivocaron en la extensión y esto es lo que debe haber sucedido. Pero si no lo hacen así, o sea, si no pegaron en el Word y viene a PWZ y si perdieron, porque no sé si lo subieron a hacer o no. No obstante, yo les repito, yo revisé, yo siempre reviso y bueno, siguieron este paso y por eso doy bonus. Por eso, piénsenselo bien si quieren revisar, porque cuando yo reviso ya no doy bonus, o todo o nada. Porque no puedo entrar ahí en un debate de que si aquí considero este y acá lo otro, no. Ahí yo, rúbrica contra lo que hicieron y es todo o nada. Por eso es muy probable que bajen la nota. Pero yo también me puedo equivocar porque me he equivocado cienes y cienes de veces. Así que lo que sí les pido es que se cercioren bien. Eso no entendí bien lo de los bonus. Los bonus, ¿usted los dio antes o en la revisión va a dar los bonus? No, yo los di antes los bonus. Ya esa nota viene con bonus ya. Ya, ya, ya. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Rodrigo. Si en tu caso tú respondiste a ver cuál es el problema. Ya, en el teórico había uno que ustedes tenían que fundamentar un modelo termodinámico, ¿recuerdan? Sí, sí. Ya, si alguien me hace una... En ese caso, casi muy pocos se percataron que tenían un problema donde era muy lejos de la idealidad. Porque era un problema donde estaba presente un aseótro. Entonces, hubo quien me mencionó, me dio una explicación muy buena. Me dice, yo seguí toda la metodología, seguí todos estos pasos. Incluso me habla del autor de la metodología. Y se puede haber equivocado en el resultado final porque había que mirar ese detalle. Si tú sigues por compuestos químicos, había una trampita ahí. Podías llegar a un resultado, pero ese resultado, lo único que lo cambiaba era que te dieras cuenta que había un aseotro. Esa era la trampa. Pero si tú me explicas paso a paso la metodología, cómo lo seguiste y en qué condiciones. Por ejemplo, ahí no hablaba de presiones. Y hubo quien me dijo, si esta presión es mayor que 10 y esta es menor que 10, puedo llegar a tal resultado. Si no me dan una explicación, si me dan una explicación completa, yo de hecho le di muy buena nota en ese punto. Porque bueno, ya está bien, se equivocaron al final, pero por lo menos siguieron en detalle los pasos que hay que seguir. Pero hay otros que me dicen, no, son compuestos de este tipo, el modelo es este. No, ahí no hay ningún bonus. O sea, ese se la jugó a todo. ¿Me entiendes? A eso me refiero con los... Ya, ya, entendí. Entendí. Y con... Ya, perfecto, me quedó claro eso. Y con respecto al APW y APWZ, en el certamen no nos va a pasar que usted está diciendo acá APW y en el certamen en la instrucción indica APWZ. No, no, esto es APW sí o sí. En el certamen no se puede equivocar. Me refiero a quien el certamen va a decir APW. Écolepa. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio para aprovechar el taller porque la idea es que practiquemos. Y que yo estoy aquí para aclararle cualquier duda. Ya, entonces empezamos a resolver el primer ejercicio que es este que hay en pantalla y que plantea que hay 40 toneladas por hora de agua con una temperatura de 20 grados Celsius. Se tiene que subir su presión desde 1 a 6 bar. Ese es el ejercicio. Y le dice en el inciso A, calcule los requerimientos de electricidad de la bomba si su eficiencia es del 70%. En el inciso B, la curva característica de la bomba es la que aparece en la siguiente tabla. Considere la misma eficiencia que el punto A, o sea 70%, y calcule la presión de descarga. La altura desarrollada por la bomba, recuerden que HET es o altura o carga, así se trata en español. Y el NPSH disponible en el sistema. Haga esto a través de una simulación de aspectos. Este es el ejercicio que vamos a resolver. Es súper fácil, súper fácil hacerlo. Así que vamos a, descarguense el archivo del taller. Recuerden, el del taller no disculpen. Van a guía, dentro de la carpeta guía, tema 2, descargan. Y vamos a ir directo al ejercicio de bombeo, que es el ejemplo 4.1. ¿Ok? Entonces vamos a resolver ese. Y después le vamos a hacer algunas modificaciones. Después que ustedes tengan su sistema resuelto, le vamos a incorporar algunas modificaciones. Profe, antes de ese había un ejercicio que decía hacer un compresor multietapas. Ese lo vamos a hacer después. Vamos a empezar por este que es más fácil, adelantarlo. Ok, ok. Y después vamos para el otro. Le voy a dar pausa la grabación acá. Ya. Como les decía, en el inciso A tenemos 6 bar de presión de descarga. Y ahora queremos cambiarlo al inciso B, donde me dicen, yo no conozco la presión de descarga, pero conozco una bomba que tengo disponible. Y quiero ver a qué presión me va a descargar ese fluido. Y cuando yo toco esta opción, automáticamente, vean que se me aparece en rojo aquí. En esta barrita al lado. Entonces, esta barrita lo que me pide es la culpa de comportamiento. Ya. Yo la toco y dice, ¿cómo tú quieres dar los datos? ¿En forma tabular? ¿En forma polinómica? ¿O quieres generar una subrutina? ¿Por qué en forma polinómica? Recuerden que si ustedes revisan la charla, ahí hay como una metodología que yo les muestro. Y nosotros podemos tener la curva de la forma carga, o H, es igual a un polinomio. ¿Y ese polinomio de quién es función? De el flujo. Por lo general es un polinomio cuadrático. Entonces, pero a veces no nos dan así, nosotros nos dan los datos nomás. Entonces, decimos, mira, lo voy a dar en forma de dato. Yo conozco una sola curva. Así que le voy a poner una sola curva. Y me dice, acá al lado me dice, el comportamiento, ¿en qué unidad lo vas a dar? En carga, coeficiente de carga, potencia, relaciones de presión. Bueno, lo conozco carga y flujo volumétrico, ¿verdad? Así me lo da el ejercicio. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sí, 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 sí. Ya, ya. Bien. Perfecto. Entonces, ahora es muy fácil. Cuando ustedes marcaron esa opción, la aparece aquí, vieron en rojo. Te dice, bueno, entonces, incorpórame la curva. Y aquí tú le vas a poner los datos de la curva que tú conoces. El flujo lo pones en unidades de cubic meter per hour. La carga en unidades de metro, creo que está. No estoy mirando el otro archivo ahora. Y vas carga, flujo, carga, flujo y vas completando los datos de tu tabla. ¿Ok? Nosotros no tenemos una curva de eficiencia para la bomba. Recuerden que también podemos tener una curva de eficiencia. Si recuerdan las curvas características que dan los proveedores, las bombas tienen curvas de eficiencia. Nosotros no la tenemos. Simplemente nos da un dato fijo que fue el que incorporamos, que fue un 70%. Y finalmente, tampoco conocemos el NPSH requerido. Que recuerden que también es una característica de la bomba y de qué depende. De su área de succión, de las condiciones del fluido. En eso, nosotros, o sea, las condiciones de la entrada de la bomba. Y así podemos obtener el NPSH requerido. No tenemos datos sobre eso, así que esto lo dejamos sin llenar. Solo la curva de comportamiento. Ahora, siguen trabajando ustedes. Ya. Yo, ¿qué hice? Vine a la bomba, acá. Bueno, esta no, esta es otra. Esta es otra bomba. Voy a cerrarlo todo. Ya. Viene primero aquí a mi entrada y le puse que eran 40 toneladas por hora de agua, 20 grados y un bar. Y después en la bomba, dije, usar la curva de comportamiento. En la curva de comportamiento, incorporé los datos que aparecían ahí. Vean, siempre es importante la unidad, ¿eh? Que la carga se la pongan en metro y el flujo en metros cúbicos por hora. Así era que los daban en el ejercicio. La carga en metro y el flujo en metros cúbicos por hora. Eso es muy importante la unidad, porque eso le puede cambiar después. Entonces. Venimos acá. Resolvemos el ejercicio. Vamos a resultados. Y en el resultado, esta es la potencia que yo tengo. Los consumos de potencia. Vean que claramente va a haber una diferencia con el del agua, por las pérdidas de eficiencia. Y ahí la pueden ver. Vamos a verificarla. A ver si estamos ok. 5,77 dividido. 8,25. Y estamos ahí con un 70% de eficiencia. La bomba está en las mismas condiciones. Después vamos a revisar la carga que entré a la bomba. ¿Dónde está la carga? Aquí está. Vamos a ponerla en metro. Y me entré a una carga de 53 metros aproximadamente. Y la presión de salida es 5,2 bar. La pregunta que nos hacen es. Bueno, que nos piden es que reportemos el NPSH disponible. Que aquí lo tenemos. Lo ideal es ponerlo todo en la misma unidad. En metro. Me da casi 10 metros. De NPSH disponible. Nos da la carga. Nos piden además la presión de descarga. 5,18. 5,2. La pregunta es. ¿Ustedes creen que esta bomba sirva para este servicio? Sí o no. ¿El transporta agua solamente? Sí, pero... Ah, perdón. El líquido. ¿Qué pasa con el líquido? ¿Qué tiene que... ¿A qué presión tiene que descargarme el líquido de la bomba? 6. Exacto. Ah, ¿y entonces? Sí. Sí. Pero el resultado... O sea, a mí al menos en los resultados de la corriente de salida me dice que da 6,18. Ah, no, pero está el de la segunda. No, no, no. No ha dicho nada. Profe, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo una prueba. Pero tenía que ver con un cálculo antes y eso me faltó. Claro. Dígame, dígame. Vete diciéndome. ¿Qué podría haber hecho mal si revisé mi tabla y según yo puse las mismas unidades y me da... Lo único que me da igual es el NPSH disponible. El resto me da todo diferente. Qué raro. Bueno, el NPSH disponible porque vende la... Es solo la condición de succión que tú le estás dando. ¿Me puedes mostrar y te puedo decir? No, déjame ver, estoy haciendo un invento aquí. Tiene que haber calculado antes el diámetro último. Sí. Claro. Eh... Dame un segundito. Vamos para allá. A ver, NPSH disponible. Eh, muéstrame tu pantalla. Eh, tiene que habilitar, creo, para... Ah, tienes razón. ¿Veis? Voy a dejar esto en grande. Que se marea como lo tengo yo. Ok, ok. Vamos a ver ahora. ¿Cuál era la opción aquí? Para que no... ¿Viste? Sí. Ya. Sí, ahí yo veo perfectamente. Sí. Primero a ver, primero a ver, primero a ver, vamos a Properties, a la ambiente de propiedades. Ah, ya sé lo que pasa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Y está bien, está bien en los bizastres. Vamos a simulación otra. Ya. Ahí, dame solo un segundito. Debería estar bien. Dame un segundito. Ahí está la diferencia. A ver. Vamos a hacer un cálculo acá para poder explicarte con números mejor. Cálcula ahora. ¿Qué muero pusiste ahí? 40. Ya. Perfecto. Ya, ya. 20 y un bar. ¿Listo? Vamos a ir a la bomba ahora. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Punto. Un punto. Te equivocaste, compañera. Mira, mira dónde pusiste los números. Ah, puse los al revés. Sí. Ok, ya. Dejo proyectar para no pasar perú. No, no te preocupes si cualquiera se equivoque. ¿Profe? Sí. ¿Le puedo compartir mi pantalla? Porque yo utilicé otro método de cálculo. Y quiero ver si está... Dale, dale. Ya. Ahí veo tu pantalla. Como este decía, propiedades termodinámicas del agua. Sí, sí, sí. Ah, ya. Ok. Va a tener unas diferencias leves, probablemente, entre uno y el otro. Después de dos lugares, después de la coma, una cosa así. Pero es que en este caso, profe, como es agua y no está una presión tan alta tampoco, con Ideal, funciona todo normalmente. Por eso, Ideal, Stintable, lo que quieras usar. Va a andar bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Entonces, define primero la corriente. Para el ejercicio 8,4. Acá están las condiciones. Bueno, estos datos ya los teníamos del ejercicio anterior. Y después incorporas un compresor de múltiples etapas. Que eso tú tienes que venir a tu... Abajo. Tienes que estar en la paleta. No me dejes verla. No me dejes verla. Aquí. Vienes acá. Pressure Changers. Sacas tu compresor de múltiples etapas. Y vienes a él. Y de fin, son dos etapas. Te dice que es isentrópico. Que la descarga es 500 PCI. Y acá tienes dos opciones. O le das una relación de presiones igual en cada etapa. O le das una carga igual. Yo le puse acá relaciones de presiones iguales. No recuerdo si en el ejercicio lo especificaban así. O le puedes dar una condición fija. La descarga. Tienes todas estas opciones. O ponerle curvas de comportamiento a tus compresores. Tienes todo eso. Para el caso de las curvas es similar a cuando uno lo trabaja con una bomba. Después vienes acá. Y te dice. Tienes la corriente de alimentación. A la primera etapa. La corriente de alimentación yo la llamé IN. No sé cómo tú le llamas. Lo voy a poner en el FIT. Igual en inglés. Y tú ves y cambia. Tú vienes aquí a tu compresor. Esta entra a la etapa 1. ¿Y cuál es la que sale de la última etapa? La 2. Out. Yo le puse out 2. Después vamos a especificar. ¿Qué nos dicen? Que las eficiencias en cada etapa son. Eficiencias entrópicas. Significa entropía constante. Son 1 y 1. O sea 100%. Y después le dice que no tienes enfriador intermedio. Por tanto. Para cada enfriador intermedio. Que tú le pones el calor intercambiado. 0. Y está lista para resolver todo esto. ¿Cuál era su duda? Ya, pero eso. No sabía ahí. 0.